¡Suscríbete al canal! El primer ataque lo sufrieron integrantes de un equipo del programa Duro de Domar. La protesta transcurrió con tranquilidad, sin ningún episodio de violencia. Los agresores después se trasladaron al móvil de exteriores de Fedefe, donde amenazaron a los técnicos con un arma blanca. Me acaban de pegar una patada en el micrófono y en la boca. ¿Quién está jodiendo? No hay agresión, no hay violencia. Es más, prácticamente no hay diálogo. Se acercan a las cámaras de televisión todos con necesidad de expresar algo. Anoche fue un ejemplo del odio que hay en la sociedad. Seguimos aquí en el obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, 678 y la televisión pública decidió abrir los micrófonos a la gente. ¿La producción de Cinta García cuál fue? En realidad la gente está diciendo lo que Clarín les dice. No fue. Clarín está expresando lo que está diciendo lo que la gente dice. La gente dice lo que Clarín dice. Clarín es el diario más vendido. Hace 67 años que hace todo lo posible para que vos lo elijas todos los días. Y el mandato le dura sólo 24 horas. Clarín, su mandato dura 24 horas. El programa de ustedes es una mierda. No lo pide a nadie. 678, no los ve nadie. No lo pide a nadie. Una pregunta, una pregunta. ¿La tormenta también la hizo Clarín? ¿Perdón? La tormenta del otro día la hizo Clarín también. Esta noche quiero ponerme a tus pies porque fui hecho para ti y tú fuiste hecha para mí. Yo fui hecho para amarte y fuiste hecha para mí. Y yo de ti no puedo cansarme, no podrás cansarte de mí. Nosotros creemos que cambiando la forma de hacer política, cambiamos la ciudad. Juntos venimos bien. Qué casualidad que hoy van a hacer esa marcha al centro, se corta la luz en toda la ciudad. Hace 10 días que estás sin luz. 10 días, 10 días, esto es una locura. Me resulta más extraño que justo una semana antes del 8N... No lo mitamos en política, no lo mitamos en política. Vamos a volver al barrio de Retiro porque allí estuvo la buena noticia de todas las malas que estamos dando. Porque se sigue normalizando la situación, Ignacio. La buena noticia de todas las malas que estamos dando. Y Hugo Ávila le regala la nota a su novio. Que la gente en su casa saque las consecuencias. Que la gente en su casa saque las consecuencias. La lluvia y el viento, eran dos hermanos, corriendo furiosos por el terrapleo. El señor es conocido por Segundo Sernández, se llama Pedro, chicos. Pedro Sernández. El segundo no sirve. El segundo, qué es eso, perdió. Señoras y señores, Arsenal de Sarandís gana la primera Supercopa Argentina. El segundo no sirve. Nombre completo suyo, cuáles y fecha de nacimiento. Julio César Palción, 20 de julio de 1956. ¿Y usted? Julio César Palción, casi el mismo día que él. No te estiren que fuera a Temperley y va a televisar, no te estiren mucho. Ah, se tiene que ir ya. Oye, se va para abajo. Se va para abajo, espera, espera. Muy buenísimo. Muy buenísimo. Este es para TBR, para fin de semana. A los grandes no se los recuerda llorando, si no se los recuerda trabajando, militando y gestionando por la patria. Por eso un gran aplauso para Leonardo Fabio. ¿Qué opinas de un día de lluvia? ¿Qué opinas de un día de sol? Jack Nicholson doing a job. Clint Eastwood. Yo moriré una tarde, tal vez sea negro, la ciudad con sus frutos, no vivía su duelo. Y quiero que me recuerden con toda mi alegría y con todo el amor, mi amor. Y yo estaré contigo. Y si tu ser estalla, seré un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba. Tres modificaciones en el equipo de Almeida con respecto al clásico. Rogelio Funes Mori en lugar de Gastón Treseguet. De Gastón Treseguet. Uno de los pilares de River Plate con ustedes, Treseguet. ¡Bravo! Quiero dar mi testimonio que es el mejor que ganar la Copa Mole. Vamos a encontrar una mole que es gay y las chicas, nosotros somos hermanos. Y vamos a intentar que la mole vuelva a la normalidad. Y vamos a intentar que la mole vuelva a la normalidad. El ser más popular, como decías ayer, ¿te hace agarrar más chicas o no? Estoy garchando lo que no me garche. ¡Es el resto de mi vida! Amor, no me tenés que pagar. Ah, perdón, es la costumbre. ¿Estás con Obama o con... Con Obama hasta los huevos. Ah, con Obama, mira. Soy demócrata, querido. Y después del primer debate presidencial, Romney se consolidó. Posiblemente la gente desencantada con Obama, la que esperaba otras cosas, es la que ahora se ha volcado a Mitt Romney. La encuesta del CNN le da la ventaja de un punto porcentual al candidato republicano, Mitt Romney. En votos está ganando Romney. Barack Obama consigue la reelección, continuará por cuatro años más. Son cuatro lunes que va a estar Paola Barrientos. ¿Solo cuatro viernes entonces? No, lunes, lunes. ¿Lunes por eso que dije? El foto de TBR, que decía, muy lindo el programa, lo vio todos los domingos. Me acompaña cada domingo. No digo todos porque a veces no puedo, sobre todo cuando hago teatro. Sí, sobre todo porque estamos los sábados. Sí, claro. El foto de TBR, que decía, muy lindo el programa de TBR, que decía, muy lindo el programa de TBR. La edición de TBR no tiene un guión en off, que no te va diciendo lo que tenés que pensar. Entonces la construcción es mucho más inteligente y a mí son los informes que más me gustan. Encuentran un rulito. ¿Qué pasa con Iorio y las de Graciela? Chile, gato. Para vos, gatito, que están mirando. Mulo, mulo, gato, Chile, si no sabes ni hablar, brutos. Estamos con el mago sin dientes que nos va a presentar a su novia Claudia. ¿Vas a dar una vueltita? Pero sí, por favor, ¿cómo no? Bueno. Dios le da pan al que no tiene dientes. Ya sabes, comprende, es un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nada, y te vi. Soy Patio y yo también. De TBR, de TBR, de TBR y de TBR. ¿Quién te hace reír a vos, Diego? La Nata. La Nata me hace reír mucho. De alguna manera ocupó el lugar de Tato Bores. Creo que nos hizo olvidar a Tato rápidamente. Esto, boludo, es periodismo para topos. Y topas. Y topas. ¡Muy bueno!